Lo que está pasando es que al abejaruco se le está gastando el pico con el que atrapa insectos voladores. Por este sonido se vio pasar a los abejarucos por el estrecho de Gibraltar para criar en nuestros taludes arenosos y en esas tierras que parecen de nadie, cubiertas de flores silvestres. Estas imágenes son de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, donde los abejarucos están excavando un nido en el suelo, que es un túnel de un metro de profundidad, por lo que perderán más de un tercio de la longitud del pico. La pareja se turna, uno vigila y el otro escava, desalojando con las patas trece kilos de tierra. Cuando acaban, el macho regala insectos a la hembra. Con todos los colores del África tropical han llegado los abejarucos.